Bueno que tal amigos como están les habla Jorge y en el video de hoy pues es otro video de lenguaje C El día de hoy vamos a ver una de las sentencias mas comunes, vamos a ver la sentencia IF Y vamos a utilizarla en un ejemplo pues bastante sencillo Para realizar una operación ya sea una suma o una resta como si fuera una calculadora Entonces va a ser un programa muy sencillo Vamos a comenzar declarando dos variables X y Y Y bueno de tipo entero y también voy a declarar una, bueno voy a declarar otra variable adicional Una Z y una R Entonces voy a ocupar cuatro variables Entonces lo primero que voy a hacer es Voy a empezar, voy a explicar como funciona la sentencia IF y luego vamos a continuar con el programa La sentencia IF funciona del siguiente modo Utilizamos IF, abrimos y cerramos paréntesis Y dentro, bueno abro acá y cierro llaves Pero dentro de esos paréntesis voy a colocar lo que es una operación lógica Una operación lógica da como resultado ya sea algo verdadero, sea true o false O sea va a ser verdadero o falso Y si esa operación lógica da como resultado verdadero se va a ejecutar el código que está dentro de esas llaves Y si fuese falso no lo ejecuta o ejecutaría un código dentro de la sentencia llamada else Que sería en la parte de acá abajo Entonces si se ejecuta esta función como verdadera Si ejecutamos lo que está aquí De lo contrario ejecutamos el else Si la operación llega a ser falsa Aunque el else es opcional O sea no es necesario, es solamente opcional ¿Cómo colocamos esta sentencia? Pues de la siguiente manera Podemos decir, bueno Si X puede ser igual a 5 Utilizamos igual como igual, igual No se coloca igual, un solo signo igual Se tiene que colocar dos signos igual Si X llegara a ser igual a 5 Pues entonces yo ejecutaría lo que esté aquí adentro Como X no tiene ningún valor Obviamente no se ejecutaría, ejecutaría el else Entonces más o menos así funciona Puede ser este X diferente de 5 Puede ser X menor a 5, mayor a 5, mayor o igual a 5 Esos son el tipo de operaciones lógicas que podemos hacer Entonces vamos a hacer algo muy sencillo Lo primero que vamos a hacer es vamos a obtener el valor Vamos a asignarle un valor a estas variables A X, A, Y, Z y R Vamos a decir que X va a ser igual a 10 Que Y va a ser igual a 5 El valor de Z vamos a hacer un escaneo con SCANF Colocamos Comillas D Y aquí colocamos coma Ampersand Z Para asignarle un valor a Z Y este Y bueno por ahora nada más eso Entonces ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo primero que yo voy a hacer es voy a pedirle al usuario Que me asigne un valor a Z Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a decirle ¿Qué quieres hacer? Suma o resta Entonces lo que vas a tener que colocar Va a ser que en caso de suma Colocar uno Si no Colocar otro número Va a ser algo más o menos así Va a ser algo más o menos así Voy a colocarlo aquí De este modo Para que quede separado Entonces Yo voy a colocar aquí en SCANF Valores numéricos Y lo que voy a decir Bueno si yo quiero hacer una suma Entonces yo voy a utilizar Z como variable Si Z vale uno Entonces voy a hacer una suma Si no voy a hacer una resta Entonces Si Z es igual a uno ¿Qué voy a hacer yo? Pues hago una suma Entonces voy a decir que R Que es mi otra variable que está aquí Que no la he utilizado todavía Va a ser igual A X más Y De lo contrario ¿Qué voy a hacer? Pues que si Z no vale uno Entonces R va a ser igual a X menos Y Entonces va a ser una operación diferente Totalmente diferente Y al final de mi código Pues lo que voy a hacer Va a ser un printf Para imprimir en pantalla Voy a decir El resultado Es Bueno acá también Olvidado Voy a colocar una diagonal Y una N Para que Ejecute un salto de línea Y acá al final Voy a colocar El resultado es Llego una Voy a colocar D Y va a ser R Entonces El resultado va a ser igual a Mi variable R Que va a estar aquí en la D Que es esta que está acá arriba Que luego va a ser sumo a resta Entonces voy a ejecutar mi programa Voy a colocar que sí Así que existe un error A ver Ok Aquí hay un error Es que esto Olvidaba Una disculpa Estoy confundiendo esto con Java Esto no se puede hacer así No puedes colocar más Este dentro de las impresiones De De pantalla Una Mil disculpas Por eso Entonces voy a colocar aquí Nada más Otro Printf Muy bien Ahora sí Entonces ahora sí voy a ejecutar mi programa Y me va a decir Entonces ¿Qué quieres hacer? Sumo o resta En caso de suma Colocar uno Si no colocar otro número Entonces voy a colocar el uno Y pues el resultado va a ser quince Porque x y y se están sumando Es diez más cinco Pues obviamente es quince Si ejecuto de nuevo el programa Pues ¿Qué va a pasar? Que yo quiero decir Bueno No quiero que sea una suma Quiero que sea algo diferente Entonces voy a colocar el seis Coloco seis Y el resultado va a ser cinco Porque diez menos cinco O sea X menos y Esto que está aquí en el else Se está ejecutando Entonces ya ven ustedes Como Al momento de evaluar Si z es igual a uno Este Ejecuto una suma O de lo contrario Ejecuto una resta Independientemente Para comprender El funcionamiento De if y else No necesariamente Tiene que ser todo igual Puede ser Nuevamente Menor O igual Menor Puede ser mayor Todas las diferentes condiciones Que apliquen Incluso si puede ser diferente Entonces Este Voy a ejecutarlo así Como si fuera diferente No le hagan caso al texto Nada más piensen En lo que va a dar Como resultado En el programa Si yo coloco uno ¿Qué va a pasar? Se va a ejecutar la resta ¿Por qué? Porque cuando dice Z es diferente de uno No Z no es diferente de uno Z es igual a uno Por lo tanto Esto es falso Y se ejecuta el else Si yo colocara Cualquier otro número Sea un 123 Por decir algo Y le doy enter Obviamente se ejecuta la suma Porque ese número Si es diferente de z Este Este señores Es el funcionamiento De if y else Operaciones lógicas Pues Son muy comunes Entre todos los lenguajes Por Describir algunas Colocar aquí unos comentarios Y los comentarios Son como cualquier otro lenguaje Doble barra O Barra asterisco Y barra y asterisco Barra para Decir cuando se terminan los comentarios Algunos operadores lógicos Tienes el igual Igual Tienes Diferente de Tienes Mayor Menor que Mayor igual Menor igual Tienes el El o Tienes or No encuentro Donde está el Or Aquí en este teclado Todavía no lo identifico Pero bueno El or Es Voy a tener que buscarlo Porque la verdad Si no lo estoy encontrando Por ningún lado Ok Aquí está Este es el or Ahí lo pueden ver Entonces Si quieren vamos a utilizar el or Un momento Nada más Voy a copiar y pegar esto Porque después me voy a perder yo Voy a decir que si X es diferente de 1 O Que si Perdón Que si Z es diferente de 1 O si Z Llegar a ser igual a 5 Entonces voy a ejecutar esto Entonces voy a ejecutar mi programa Z diferente de 1 O Z igual a 5 Lo doy clic en Si Si yo coloco el 5 Se va a ejecutar la suma Y pues aquí lo pueden ver Ejecuta el 5 Se ejecuta esta condición verdadera Porque pues esta condición también es Este Bueno Las dos son verdaderas No realmente esto no tiene mucho sentido Voy a colocar igual 1 O igual a 5 Ejecuto el programa Y pues obviamente se ejecuta esta Y si coloco 1 También tendría el mismo resultado Entonces Ok Pues este es un ejemplo rápido De la función If Si quieres saber más acerca De los diferentes operadores Este Siempre puedes buscarlos en internet Te voy a dejar algún recurso Aquí en la descripción Pero esto Esto es lo más básico El or Este El igual Menor que Mayor que Menor igual Mayor igual Igual No Y diferente de Esto es lo más común Que se utiliza en lenguaje C Y bueno Pues básicamente Este es un ejemplo de if Espero que con este video tutorial Hayas comprendido un poco más El funcionamiento de if En C Como verás Es muy similar O prácticamente casi igual A otros lenguajes de programación Si ya los conoces Y bueno Pues eso es todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en una próxima ocasión Con un nuevo video De C